No aguanto más un segundo sin verte Respondo ya que esto es debido a muerte Ya me conoces, nunca fui tan fuerte Tú dejas de nuestro amor en el olvido Esta relación en puntos suspensivos Dime si valió la pena Dime si valió la pena Pasarán más de mil años si yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo Estar contigo es mi destino Pasarán más de mil años si yo no te olvido No me lo pidas, no seré tu amigo No aceptaré los puntos suspensivos